Hola y sean bienvenidos a una nueva versión, no nueva versión no, un nuevo contenido que voy a subir al canal todas las semanas si tengo el micrófono demasiado lejos yo creo voy a subir al canal ya que es un servicio que yo estoy pagando y no tengo, como se llama, la publicidad gratis verdad a mi no me está pagando ni nada Microsoft, pero si un buen servicio que lo encuentro muy bacán tiene muchos juegos y es el game pass de pc el cual trae muchos juegos creo que alrededor de unos 100 juegos de la y en verdad hace tiempo que lo pago y he aprovechado de jugar varios juegos y juegos que nunca tuve la oportunidad de comprarme y los traigo acá y uno de los juegos que realmente me llamó la atención pero no lo había jugado y pero si había leído sobre él es el world of horror, un juego de terror muy al estilo de rpg yo madre sonó fuerte buen mazote y déjenme un segundo a ver si puedo arreglar la pantalla porque yo la veo demasiado pequeña no sé si se verá muy pequeña en el vídeo ahora si lo veo en pantalla completa como pueden ver el juego es súper ambientado en el terror japonés pueden ver por la letra y todo y realmente estas cosas no me dicen nada los muteo ahí sí, ya sí, el otro los muteo realmente es tan inglés, tan japonés, nueva historia 2 beat y 1 beat, 2 beat le da un tono de profundidad randomize, don't ask again esto primero es jugando en el mundo de horror he recomendado que empieces con spine chill story of a skull scissor opciones antes como se ven esto creo que es más difícil porque elige un personaje que tiene una historia a fondo y bla 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 es súper complicado vamos a empezar con la primera en verdad esto es una prueba más que nada si esto igual llama gente seguiré subiendo juegos de gamepass más que nada porque este es un apartado solamente para gamepass si al juego le va bien lo subiré a parte obviamente el otro día y que no tengo claro bueno lo vemos después oh me solté eso una figura robert a una figura como encapuchada puede ser vista entre el bosque en las noches la gente está desapareciendo criaturas horribles están aterrorizando el seaside el progreso tecnológico de la era moderna ha traído comodidad pero también nuevas amenazas desconocidas ah, antiguos dioses eldritch, beings, eso no lo entiendo que arruinaron en la tierra a zeones están despertando y la realidad se empieza a romper armados con pistas hechizos y una dueling no me acuerdo no sé cómo traducirlo pero sé lo que significa sanidad investigarás los misterios a través de la ciudad en el de este reino y más allá un antiguo tren se detiene y para en la última estación el fin del mundo están están en tus manos y tú tienes que terminar ah y terminas de llegar a la esta maldita ciudad chucha ok ese creo que es mi personaje de story so far el mensaje importante aparecerán acá bienvenido a horror está siguiendo un culto raro por semanas ahora apenas sobreviviendo encuentras con la no sé es una carrera contra el tiempo puede ser perdón por el inglés no estoy acostumbrado a traducir todo el rato tan rápido así que ponemos start es la historia de las tijeras de una escuela otro joven de tu escuela ha desaparecido los rumores dicen que una terrible mujer ha regresado desde la tumba una mujer con una sonrisa guay de este es como alargada grande y las tijeras más filosas tú conoces a tu amigo estaba en algo y dejó su cuaderno lleno de notas crípticas yo puedo mandarla de vuelta a donde ella pertenece me reclamaba antes de desaparecer decidiste estudiar el cuaderno por pistas en este detalle un ritual que puede parar a la a la maldita mujer o mujer endemoniado va por ahí como como embrujada por así decirlo una por de una vez por todas cuál es lo poder que puede suceder investigamos el misterio tus amigos desaparecidos dejo lo mismo los rumores si los rumores son ciertos para parar a la mujer alta con tijeras todo lo que necesitas es hacer un ritual para hacer aparecer su forma material para cumplir esto requiere primero dibujar un símbolo y la luz de insisto no estoy muy bueno para traducir hoy día pues lo único que puede esperar de tu amigo ha llegado a la escuela tengo que ir alrededor de la escuela vamos a explorar es súper lento como digo un RPG hoy es un sonido muy despacio de alguien caminando afuera de la clase de biología adentro hay una un modelo de autonomía y su corazón está latiendo la vista solamente te hace enfermo pierdo una estamina a resolver este evento sientes que algo horrible está ocurriendo en la escuela tienes que apurarte a encontrar esos ítems ok pero qué más hago vamos a seguir explorando los corredores oh mierda en verdad no he jugado esto no sé si pegarás alto como entras al gimnasio de la escuela notas que hay una muñeca negra en la pared ahí conchito marilú ay conchito marilú me asusté tiene suena fuerte y voy a bajar ese volumen contra tu juicio te acercas a la muñeca y lo que ves te hace como aterrarte la muñeca no es una muñeca lo que tu movimiento tan repentino causa que una pequeña araña corra revelando un cuerpo a mitad de comer, o sea que una araña se está comiendo el cuerpo ah, encontramos algo o sea que tenemos que ir al techo pero como voy al techo eso no entiendo, todavía no entiendo esto cauterizador, no ritual no tengo armas mi gato están corriendo su coche es súper fuerte es muy normal ah, y acá van apareciendo los eventos tengo que ir tampoco en verdad no quiero ir afuera, vamos a seguir explorando vamos a un classroom en el techo encuentras a la mujer que tu amigo está hablando en una de sus manos ella tiene una bolsa, en la otra un par de tijeras sangrientos ¿QUÉ? esto es RPG, esto es lo que había leído esa es mi vida creo la vida de no sé cuál es la vida ya pero vamos esto es como por tiempos si se fijan necesitamos arma equipada no tengo esto es para preparar el ataque que el ataque ocupa eso entonces si yo quiero quitar entonces un, dos, tres ah, ya no, me equivoqué esto ¿qué está sonando? es el launch esperate, le pegué creo que esa es la vida mi vida está acá creo la stamina no salió ningún tutorial eso ah, ya, pero sí eso es entonces eso entonces no, la maté y creo que estoy perdiendo vida bien cierto esto es nuevo para mí le gané resolver combate ¿me encontraste? ah, ya encontré la tiza bendecida que puede ser para dibujar este ritual friends diary ¿por qué no lo tenía? ya ahora lo tengo ¿cómo vuelvo para atrás? ah, va estas cosas me ganan ya el sigel es como una estrella con uno, dos, tres, cuatro, cinco tres, seis, siete puntos y dos círculos a los lados ok ah, ya a la concha dos círculos ya, esos son los dos círculos un, dos, tres, cuatro este debería ser vamos a dejarlo ahí tenemos que seguir explorando la la escuela creo que esto es como con un tiempo igual ah, no cacho mucho en verdad estoy ¿qué? ella murió en un accidente ¿qué? bueno, decía que veo una una joven estudiante que no la veía hace tiempo porque había muerto en un accidente eh, vamos realmente me pueden matar cuatro y dos un, dos esto un, dos tres esto yo creo que si pego más esto uno, dos esto un, dos esto y lanzamos secuencia creo que ¿qué? dos dos no me voy a matar sí, creo que le pego más así pero mira mi personaje empieza ¿qué? ¿qué? no, no, no me faltan las velas bueno dice que está en una de la sala pero ¡ah! me falta algo y con mi ally este carisma suceso ok yo voy a dejar el candel el different backpack perdón por el inglés te encontraste la vela sagrada en la mochila de tu amigo la prendes como dice en el notebook todo está listo para el ritual ¡guaaaaa! pero no tengo vida esperen ¿qué es eso? concha de tu madre suena fuerte ¿qué? mira tomas un paso hacia atrás como la atmósfera empieza a tomar forma ¿cuánto se vuelve una mujer larga? una mujer una criatura como mujer bastante alta con tres caras todas conectadas con una sonrisa ahora es tu oportunidad de pelear de vencer este horror y también es tu última oportunidad no tengo arma no tengo arma una dos un dos tres una dos una me voy a terminar matando estoy cien por ciento seguro no 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 creo que estoy haciendo mal ahí no me puse preparación para el siguiente ataque ¡oh! me equivoqué me voy a matar me voy a matar cierto ¿qué? 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 me mato me mato me mato me mato tengo que decir que es bastante difícil no esperaba que morir tan rápido creo que me faltaron sacar cosas yo sé que era el tutorial pero siento que pegaba poco tal vez habían formas de sacar armas si había leído que hay armas en un RPG sacar compañeros que te dan habilidades pero más que nada esa es la sección de Game Pass por así decirlo juegos de Game Pass y este es un juego que está en preview no ha sido terminado ni nada y como les digo es súper bueno a mí me gustó hasta ahora y nada que decir muchas gracias por acompañarme y espero verlo en el siguiente video ¡Adiós!